Hola a todos MichiGamers, bienvenidos a un nuevo video de MeleeCat, en esta ocasión te voy a compartir juegos multijugador para tu PC, sin más preámbulos comencemos con este video. Número 1, Counter Strike Global Offensive, comenzamos con uno de los FPS más conocidos del mundo, Counter Strike, es un shooter online muy competitivo con un buen balance de armas y una propuesta tan sencilla como adictiva. El juego presenta varios modos, pero encontrarás más jugadores compitiendo entre sí en la modalidad de plantar o desactivar la bomba, este es un juego que nunca falla muy activo y con el que es difícil aburrirse. Número 2, Call of Duty Warzone, Call of Duty Warzone nos sorprendió en 2020 con su propuesta gigantesca, 150 jugadores combaten entre sí en un mapa bastante extenso y solo un jugador o equipo puede ganar. El juego mantiene la jugabilidad tan bien lograda de la saga de Call of Duty, pero la traslada perfectamente a un género tan competitivo como lo es el Battle Royale. Cada partida es tensa y ganan los más habilidosos y avispados. Número 3, World of Warcraft. ¿Qué podemos decir de este juego que no se haya dicho? Nada, pero si podemos remarcar que es el MMORPG más exitoso de toda la historia y está en camino a cumplir dos décadas y al día de hoy aún goza de buena salud con millones de jugadores jugando cada mes. Este juego te ofrece un mundo con una historia, ambientación, jugabilidad y contenido que no tiene fin. Número 4, GTA Online. Grand Theft Auto V es uno de los juegos más vendidos de toda la historia, en parte es debido al multijugador. GTA Online te permite crear tu propio personaje, explorar San Andreas y hacer lo que tú quieras. Hay muchas actividades tanto cooperativas como competitivas, siempre con el crimen como punto central. Algunos de los atracos son increíbles de jugar. Número 5, FIFA 21. Cada año recibimos un nuevo FIFA, a veces con más añadidos y a veces con menos. Lo que es innegable es que FIFA 21 es hoy en día uno de los juegos más jugados, gracias a su potente comunidad online. Este juego de fútbol es ideal para jugar con y contra amigos. Si tienes vena de competidor, te esperan muchos rivales que también quieren demostrar que son los mejores. No hay nada como llevar a tu equipo favorito a la victoria. Número 6, Jenshin Impact. Jenshin Impact es un juego de rol japonés que asombra por todo el contenido gratuito que ofrece. Puedes disfrutar de prácticamente toda la experiencia de juego sin pagar nada. Los puntos fuertes de este juego son el tremendo plantel de personajes. Los gráficos son muy coloridos, una jugabilidad bien balanceada y la posibilidad de jugar en cooperativo. Este juego sin duda es agradable de principio a fin, así que debes darle una oportunidad. Número 7, Valorant. Valorant nació como respuesta al éxito de la saga de Counter-Strike y está bastante bien adaptado. Es un FPS táctico bastante sólido en mecánicas jugables. Tomando Counter-Strike como referencia, Valorant introduce personajes con habilidades únicas. Esto le da un matiz distinto a las partidas, pues la puntería y posicionamiento son tan importantes como el uso correcto de las habilidades. Número 8, Apex Legends. Apex Legends es un Battle Royale magnífico que ha enganchado a miles de jugadores de todo el mundo. En esta ocasión son 60 jugadores los que luchan por sobrevivir y cada uno lleva un personaje con habilidades propias. Es esencial colaborar con tu escuadrón, pues el mapa no es muy grande y da pie a escaramuzas constantes. Si buscas un Battle Royale intenso, este juego te mantendrá siempre alerta. Número 9, Tom Clancy's Rainbow. Este juego es un shooter táctico alucinante en todos los aspectos. Destaca en la jugabilidad, el apartado gráfico y sonoro y en la dinámica de las partidas. Y este no es un juego con jugadores que van a lo loco. Solo gana el equipo que sabe cooperar y planificar sus movimientos. La combinación de clases entre los jugadores será vital. Y hay que tener en cuenta que hay partes destruibles. Las balas te pueden dar desde sitios inesperados. Número 10, Destiny 2. Destiny 2, de los mismos creadores de Halo, bebe mucho de esa saga. Pero presenta una experiencia brillante por méritos propios. Es un juego ideal para los que buscan juegos de tiros cooperativos o competitivos. Tiene mucho contenido para satisfacer a ambos tipos de jugadores. Todo siempre acompañado de una ambientación e historia cautivadoras. Te ofrece decenas de horas de juego y sin tener que pagar. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu Michi Like, suscríbete y únete a la comunidad de Michi Gamers. Sin más que agregar, se despide Yulbert Pro. Estamos en MeliCat y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete y nos vemos! ¡Suscríbete al canal!